En esta semana una ciudad muy cercana a la capital, la ciudad de Mariano Roque Alonso celebró su 64 aniversario de fundación. Recordamos que esta ciudad es escenario de nuestra exposición más importante a nivel nacional. Nosotros estuvimos por allí recorriendo, visitando y hablando con el Intendente Municipal sobre esta ciudad. También nos cuenta la agenda para el día de hoy. Para los que deseen asistir y celebrar este último día de festejos del aniversario de fundación de Mariano Roque Alonso. El distrito de Mariano Roque Alonso, ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Asunción, fue fundado el 30 de agosto de 1945. Es llamado cuna del mestizaje porque se ha iniciado en esta localidad y su territorio fue escenario de las profundas raíces de la nación paraguaya. Su ubicación estratégica sobre la ruta Transchaco y el río Paraguay ha permitido a esta ciudad desarrollarse comercial, industrial y socialmente. El Intendente de esta ciudad nos habla de las principales actividades económicas que realizan los ciudadanos. Realmente Roque Alonso creció bastante, hay varias industrias afincadas, tenemos industrias de gran envergadura, industrias que se dedican a productos cárnicos, tenemos puertos, puertos privados. Siempre también está la actividad pesquera, tenemos pescadores a escala inferior, pero también crea una fuente de ingresos importante para los habitantes. Y la expo que es la actividad ganadera, también tenemos gente que se dedica al remate de ganado, que también es una actividad muy importante. Y en fin, hay una variedad, Asunción está creciendo hacia Roque Alonso, todas las industrias vienen hacia acá, tenemos grandes supermercados, grandes negocios y en puerta otro shopping, ya tenemos un shopping que ya está funcionando y tenemos otro más en puerta de construcción. El titular del municipio, nuevo en el cargo, nos habló también de los proyectos que tiene previsto la municipalidad en pro del desarrollo de esta ciudad. Y nosotros estamos en la primera etapa, esta administración quiere mejorar las calles existentes y tratar de pavimentar aquellas principales. Entonces, estamos nosotros abocados en eso, pero previo a eso queremos empezar los trabajos del desagüe cloacal, que estamos haciendo, elaborando un proyecto que sea adecua y va acorde a la economía y a los habitantes de Roque Alonso. Y yo creo que próximamente ya estaremos empezando los trabajos y va a ser de mucha importancia, teniendo en cuenta que nuestros habitantes están sumidos en aguas negras. Todas las aguas negras acá fluyen por la calle, especialmente en el barrio central, teniendo en cuenta las características de nuestro suelo. Nuestros pososidos no funcionan porque este es un terreno arcilloso y acá hay que hacer, no hay de otra. El desagüe cloacal tiene que ser la prioridad y empezar después a hacer los pavimentos y empezar a mejorar después los empedrados. Hoy esta ciudad cumple 64 años y en conmemoración de este aniversario de fundación, la municipalidad ha realizado una serie de eventos que culminarán con los marcados para esta fecha. Así mismo es, hoy cumplimos 64 años de aniversario y bueno, nosotros vamos a tener la sortijeada a la tarde, al mediodía, una fiesta popular en la plaza. Vamos a tener asado a la estaca con participación de grupos, grupos artísticos que van a estar actuando y también a la tarde, como les dije, la sortijeada y a la noche cerramos con una corrida de toros. Es la serie de actividades que venimos realizando desde esta semana y que culminamos hoy, hoy domingo. La Municipalidad de Mariano Roque Alonso hace extensiva su invitación a todos los que deseen participar de los eventos programados para esta fecha.